oh está firmado, mira Ninja Turtles de plata pienso que está marcado 14 kilates a ver si podemos encontrar una fecha 1942 mira esto le escribieron algo allí esto costaba 5 centavos al periódico antes del 42 hola buenos días aquí estamos es otro día, no sé si es que parte del video va a ser esta pero aquí estamos, es otro día le vamos a seguir dando un poquito rápido porque ahora es el último día que tenemos, mira todas estas DVDs ahora es todo, mira Star Wars también ahora es el último día que tenemos para limpiar todas estas cosas y lo más tengo mira disculpenme estoy parando y parando porque mira están saliendo cosas buenas este, hoy es el último día que tengo para limpiar todo esto van a cerrar como en dos o tres horas no, van a cerrar como en tres horas y media y necesito que sacar todo y no más tengo la troca regular la otra troca está llena a ver cómo lo vamos a hacer muchos DVDs man, está bien man a ver si están en buenas condiciones peter rabbit ahí está, está bien, se mira bueno que bien man si verdad, para ver películas también ya son dos que salieron nuevos de aquí no le voy a poner mucha atención a la ropa ahorita aunque miren se mira una vintage esta viejita está bien es de mac tools y mac tools es bueno también para un mecánico aquí abajo hay algo imperial plums ok no más de los lord of the rings son los vasos el rey de los anillos he said jars and jars quiere decir este como ah no, ni es eso, son puros DVDs está bien, se venden que ver este monitos monas monas ahí está esa y esa comadre está bien, se está mirando como cosilla de colección más o menos, poquito da casetes está bien rain suits cosas para cuando llueva muchos CDs para música estos videotapes le gustan mucho a Ruben ya después los podemos chequear si para ver películas es basura este miren estos, negros y blancos CDs fotos ojalá que sean fotos viejitas si es de Bos es de Bos esa es la otra parte y tienes controla también y ese disco 1,2,3 2,3,4 la misma de Bos creo si vale buen dinero si como cobran como 150 cuesta como 150 si cuesta está bien wow hay muchas películas mira lo más aquí si viéramos todas estas películas imagínense una hora y 20 minutos a lo mejor cada una se gastará unos dos o tres días completos mirando pura película más más o no sí discos discos estamos dando rápido hoy porque no tenemos mucho tiempo vasos eso parece puro vaso de cocina si si creo que son puros vacíos eso se ve bien cosa de navidad 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 en el remate ya podemos chequear un poquito ese en el remate podemos chequear un poquito más mejor pero ahorita si se siente bien libanito ropa forzas mochilas mochilas y más mochilas en este monos de peluche todo hasta abajo más películas hay muchas mira si un lighter si de marlboro es de brass hay muchas películas a ver voy a sacar una a ver si está nueva está bien y voy a chequear qué condición está tienen hasta Blu-ray también está bien está buena y hay muchos tapas a ver oh record que bien ojalá que sean de los buenos ojalá que sean de los buenos ojalá que sean de los buenos oh el buen Phil Collins alright ya después podemos chequear estos más miren estos son los besitos de Budweiser Holiday Stain 2003 son cuatro de esos miren esa mira viejita del border si activo más ropa ya después podemos chequear la ropa más wow muchas películas una biblia dos biblias dos biblias y viene hartas películas este ve interesante oh ok una bandera viejita mira se mira muy vieja esta esta bien si dice buck buck knives esta bien este es de los Chevron antes los vendían en la gasolinera mira Star Wars hot wheels hot wheels hot wheels hot wheels ya van muchos que encontramos ah si uh ese esta viejito Joe Montana a lo mejor de hace mucho ahí esta el BART 1990 esa esta vintage esta bien mas cambio cambio safe to see these yeah películas muchas películas wow wow mira que viejo se ve viejo si camisas camisas ropa vieja sábanas una cobija si será lo que dice si cráner una cráner si esta nuevecita mas películas mira small soldiers wow mas películas man creo que este señor vendían en el remate o algo bien muchas películas bien muchos discos bien muchos cds uuuh tan interesante este una caja a ver dos cajas este es un anillo un anillo ya después veré a ver si si es bueno o no siguen hasta el miki mas viejo se mira viejo uuh mira ese uuh no ese yo pensaba que era un vaso vamos a tener que checar los otros porque aquel yo pensaba que era un vaso mira estos se miran viejitos también futbolista esta bien esta bien el Popeye el Popeye estas son oh son piedras como de los indios oh arrowheads oh eso es venden no son arrowheads son de esa clase de piedra como se llama? de onyx ah no se llama ebony no apenas lo había dicho el otro día esos pennies se miran viejitos osea de los años treinta y siete y este es de cuarenta y cinco pennies viejitos para el compa aca que los detenga listo? una dos cinco ok si mira bueno esos uuh mira este uuh es como de juguete da? si eh eh pero todavía esta chida mira una dos esta chida me gusta si thumbnail mira eso no puedo entretenerme tanto ya después puedo checar un poquito mas mejor estas moneditas no se de que sean unas coras un soldadito un soldadito basurita unos retratos viejos uuh ese se miran interesante ya después puedo checar a ver si es de de veras o no ese tambien y unas coras y otras cositas esta bien ahorita checamos la otra caja ojala que esta esta mejor uuh se oye buena vamos a ver uuh siguen ese arrowheads de los indios nativos me parece que se dice en español mmm miren esos son como balas interesante eso unas coras ese como que parece poquito plata esto unos centavos viejitos 44 es ese 67 64 no puedo checar todo porque vamos deprisa ya les dije un anillo eso esta interesante eso parece plata un poquito 67 y vamos a ver que hay abajo lastima que llevo prisa man es que hemos estado bien ocupados ya que si Ruben si limpiando vendiendo de todo man chequen ese el good fella el good fella esta tu viejito no de los 49ers cuando fueron a ver un juego contra New England wow que bien eh y aqui abajo hay unos sentadillos y este tambien como que parece plata un poquito fog juice o ese es para hacer una es un fogger para hacer como como se espantos como hacer como se dice como humo como cuando abro una unidad o luego sale humo o luego sale Ruben o luego sale Ruben del baño mira esos son slides son chidos oh tienen muchos juegos a ver si hay una de las líneas rojas apenas ayer encontré unos de las líneas de las que tienen las llantas rojas estos valen buen dinero unas veces y ya después podemos chequear a ver si nos salieron de esos unos juegos de Gameboy Mario Super Mario 2 Super Mario 2 ropa 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 vamos a ver este oh jeje me encanta este jaja del 85 que chido man oh wow tiene una diferente si me gusta este oh mira jueguitos ninja turtle oh que es ese ahí mira oh los clásicos y no es es transformers uuuh es transformers si es? collectible metal series truck robot oh no es transformers no es otro robot es como imitación no pero se me vea bien ya lo vamos a ti tiene que chequear eso es para un juego como nintendo o algo es un super nintendo o 64 como si ya lastima que tenemos prisa ya es la culpa de Ruben es que ayer compramos como cuatro bodegas y es la culpa de Ruben échale la culpa a él no no se crean no se crean no se crean era mi culpa este yo decidí comprar más y por eso hoy estamos apurándole cheque en ese Boba Fett o Jaba Fett eso ya uuuh tecuanes si es viejita si parece que si Rangler uuuh jajaja esa está chida man si mira esta Joe Montana ahí esta 1989 Joe Montana que bien man y es toda esta ropa pienso que es ropa viejita la mayoría pues se ve si verdad mira 89 1989 antiguo esta ropa esta buena este la ropa antigua me gusta se vende bien para mi mira esa otro eran como 5 o 6 de esos que encontramos vamos que será esto para restaurar o que tarjetas ok unas cartas Cracker Jack un dólar un dólar un noventa y cinco un noventa y cinco para el compa Yogi el compa Yogi esta bien feliz ese compa nos dice que le sigamos dando otra esa del perro ese ropa y los kings no es ahora son de la escuela de aquí superman ropa 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 a ver esta ¿Otro DVD? Sí, un nuevo Buenísimo Tienen como tres nuevos, ¿eh? Sí Ok, un cut Oh, no, son de los Modesto Nuts Yo pensaba que eran de los profesionales Tienen más de estos Uno, dos, tres Esos dos mil Cuatro Está bien, ¿eh? Unas estampillas Del 88 Aquí hay más Cuatro centavos 1963, a la mujer era hasta de la guerra Nunca sabe, ¿no? Está pegado Muchos CDs Mucha, está bien Está muy bien, ¿no? Esto parece de rock, ¿no? Sí Mira Pink Floyd Oh, wow Pink Floyd Esas camisetas Unas veces van en buen dinero, man Cuando son de De rock, ¿verdad que sí? Sí Los Los ochentas, sí Bien, viejitos de Navidad Vamos a ver el año ¿Cómo dice? Que yo vea Ya después vamos a tener que chequear un poquito más cerca Y la razón Y la razón Si alguien está pensando Y diciendo Entonces, ¿por qué está grabando ahorita? Si está de pura prisa Y por qué no nos enseña mejor ya más al rato Es que me gusta agarrar la primera impresión De siempre está mejor Cuando primero abro la caja Y se mira algo bueno O Rubén apenas mira algo Lo abrimos Y dice Oh, wow Pero si ya lo miramos Está como Oh, qué chido ¿Sabes? Me gusta la primera impresión Mucho más mejor Más ropa vieja Está bien Me gusta Los jeans Viejos ¿Viene esa? Es Levi's Oh Marlboro ¿Paporo? Yeah ¿Qué? Una mona Otra mona Ahí está la comadre Una pelota de fútbol Chiquen en esa botella Son como trastes viejitos Sí, parecen casi puros trastes viejitos Mira esa Uh Le vamos a hacer para el lado Para el compa Yogi Muchos papeles Muchos papeles Uh Se miren Uh Ok Se ve interesante esta caja Sí A lo mejor por eso estaba tipiada ¿Verdad que sí? Uh Hay que ver Hay que empezar con esta Mira, esa se ve interesante Esta Y esta tiene penis alrededor Vamos a ver que hay Uh Unos cohetes Oh, me encanta Esta es la A1 Una Dos Tres Oh Nada especial Una Yugui'oh Unos Yugui'ohs Unos yugui'ohs Unos yugui'ohs Unos yugui'ohs Unos yugui'ohs Miren Son coras Son de las que están ya Son de las coras pintadas Que bien, man Estos son dólares Unos, dos dólares Cuatro dólares Como cinco o seis dólares Más estos Son como diez bolas aquí Unas, dos Ok Hay que ver Ah, no creo que sea Perlas No sé Esos sí parecen Esos dos de aquí Sí Parecen Parece plata Ok, también Mi compañero Se está llenando Está feliz Hasta esta está chida La pura de esta Sí Le falta una mano A la comadre Uh, mira Uh Ok Está poniendo más interesante La cosa Está bien, está bien Y esta caja Estaba mero hasta atrás Mero atrás Abajo Y si notaron Las otras cajas Como que no tenían Tanto tape Y esa sí Tenía tape Las últimas dos Que agarre Estaban atrás Dos tenían tape So, vamos a ver Ojalá que nos vea bien Un paño viejito ¿Van Harley Davidson? Sí Qué chido, man Miren ese Ah, es con disco Qué chido, man Hay que ver esta Esta la lanzamos Para el último, creo Una, dos Y cinco Ah, es cosa para coser Ah Pero vamos a ver bien Una piedra Abremos No se ve tan buena Vamos a ver Una, dos Tres Uh ¿Qué es esto? Un zapato Un zapato No sé Purskins Miren este Una canicota Cricket Cricket By Gillette No sé Qué será Unos stickers Y Miren ese Unos Unos juguetes Juguetes, juguetes Este es un Superman Miren ese Unos juguetes Unos juguetes Unos juguetes Este otro Este, como que así parece Unos juguetes Unos juguetes Unos juguetes Unos juguetes Mira esta En la baja En la baja También Es Ridge Runner La marca Mira otra Stainless Piedras Este es un reloj Adentro Este velo Está raro La cosa En esta unidad Está como Hay mucha Es como basura O luego hay Unas cosas Adentro Que no son basura Se hace más difícil El trabajo Este es Times Square Este videotape Este 49ers Tengo un niño Mira 49ers viejo Uh, mira esta Señor Battle of the Bay Los A's contra los gigantes Que chido, man Yeah Kansas City Uh, ahorita van al Super Bowl Ellos y esta viejita Este es de Pink Floyd Yo creo, se mira como una viejita También Eso se mira bien Si es, ¿eh? Yeah Parece que son tapes, ¿eh? Yeah Los tapes Coras Coras Creo que sí Sí Un cochillo El diogo y el gombo Era un cuchillito Jaja Otra Uh De plata Ese si es plata 1953 Con certificado Nice Uh, Cowboys and Indians Me parece que sí ¿Es que sí? Yeah Mira Con los caballitos Y los indios Creo que es ese juego Dejito Oh, damn Perfume, ¿eh? Yeah Un cologne Hombre, estas personas Como que no Ponen de todo En una cajita, man Mira nada más Este es plata Parece Yeah Este no Sí, Sterling Sí, es de plata Este Nice Uh Ese parece oro Este no Este Ese parece oro Pienso que está marcado Catorce kilates Si, creo que sí es Mira como brinca Bien mucho Creo que sí es Poquito oro Poquito plata Pero es como A lo mejor Es como un gramo Y un gramo Que cuesta unos O creo que este también Unos 10 centavitos Para Yogi A ver este Una pelota Una pelota No tiene nada Kool-Kool-Aid Esa cajita de aquí Se ve interesante Mira De pirata A ver si nos dejaron Un tesoro Ya adentro Es ruro R-U-D-E-L Ok, un belt buckle Heavy metal Son cartas Mira De heavy metal Kere Davis Del mejor equipo De todo el mundo Los Green Bay Packers Los empacadores Como les dicen En español Una Dos Tres Unos botones Para colgar algo Bien Basura Pero la Esta La caja es de metal Se mira buena La caja Oh Bien Esto era De alguien Que estaba En la Butte Fire Center Un este ¿Cómo se llama? Firefighter Un firefighter De los que aplaga Cuando hay lumbre Un bombero Oh Una Un bombero ¿No? Firefighter Chico Pilots O piloto Eso dice Fire System No sé A lo mejor Un mecánico Pero está Grosa la cosa Si Está chido Yo nunca he encontrado Uno de estos Viejitos Yo pensé Que va a costar Buen dinero Esto Que bien Vamos a ver La marca Para cuando llegue A la casa Puedo chequear No tiene No tiene marca Oh Eso es De la army ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Sí Mira ¿Verdad? 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 Sí Los pinnys Oh Mira Pura basurita Nah Esa está Ahorita están En el Super Bowl Los 49ers Están calientísimos Oh Estás firmado Mira ¿Dónde? Ahí ¿Quién lo firmó? Número 77 Del 84 World Champion Campeones 49ers También Eso a lo mejor Va a valer Y lo tiro Ese a lo mejor Va a valer Dinero Este Ose también Mira Otra vez Está firmado 49ers World Champion Del 89 También Pienso que va a valer Dinero Pero Este equipo Como que Nada Solo estoy jugando Cayó encima Y no se va a dañar No se preocupen No se enojen No me tiren piedras Este Solo broma ¿Quién lo firmó?